Descubre esta espectacular casa en Jamundí, Valle del Cauca, ubicada en un exclusivo conjunto cerrado. Con 123 metros cuadrados, esta vivienda de dos niveles ofrece espacios amplios y modernos para una vida de confort y tranquilidad. En el primer nivel, encontrarás una sala comedor integrada con una cocina estilo americano, perfecta para compartir momentos en familia. Además, cuenta con una zona de oficios y un acogedor patio. Subiendo al segundo nivel, dispondrás de tres habitaciones, todas con closet, incluyendo una alcoba principal con baño privado, walking closet y aire acondicionado para tu máximo confort. Las otras dos habitaciones comparten un baño y una de ellas también cuenta con aire acondicionado. La propiedad incluye parqueadero para dos vehículos y el conjunto residencial ofrece una variedad de comodidades. Piscina, salón comunal, parqueadero para visitantes, mesa de ping-pong y juegos infantiles, asegurando entretenimiento y comodidad para toda la familia. Ubicada en una de las zonas más tranquilas y frescas de Jamundí, esta casa es ideal para quienes buscan un hogar armonioso y lleno de vida. No pierdas la oportunidad de vivir en este encantador espacio. Contáctanos ahora para más información y haz de esta casa tu nuevo hogar. ¡Gracias!